El sistema de ahorro de pensiones vigente inició a operar en 1998 y consiste en la capitalización individual a través de las administradoras de fondos de pensiones, AFP. Pero en el año 2006, durante el gobierno del expresidente Antonio Saca, se aprobó la ley del FIDEICOMISO de Obligaciones Previsionales FOB, lo que permitía al estado salvadoreño tomar prestado de los ahorros de cotizantes. Sobre eso profundiza el economista Luis Membreño. Del 98 al 2006 hubo forma de poder financiar las pensiones de las personas que se iban retirando en el Seguro Social y el INPEP, que estaban quebrados. Y de ahí en adelante se identifica que en lugar de ir obteniendo préstamos a través de bonos o alguna fuente que era más cara, entonces se dice, bueno, si las personas que se van a retirar en el futuro están ahorrando ahora, entonces estas personas pueden financiar para mientras a las personas que se van retirando. En la ley FOB se contemplaba la venta de certificados de inversión provisional SIP hasta en un 30% del dinero ahorrado por los cotizantes, ganando intereses atractivos por los bonos prestados. Pero eso se perdieron en el 2010 debido a la crisis económica. El problema fue cuando se estableció que iba a ser al LIBOR más .75. Esa tasa de interés bajó la LIBOR a casi cero y por lo tanto en cierto momento llegó a ser del 1%. La tasa de interés durante casi una década estuvo alrededor del 1% la tasa de interés que se pagó sobre esos bonos. Eso llevó a que se perdiera hasta este día y que se sigue acumulando día a día. El crecimiento de la población de jubilados frente al bajo número de trabajadores hizo que el expresidente Mauricio Funes aumentara del 30% al 45% el uso de fondos de pensiones. El bajo interés siguió afectando la rentabilidad. Pero ante el bajo interés que ganaban los certificados de inversión previsional en el 2016, la Sala de lo Constitucional obligó a la Asamblea Legislativa emitir una tasa de interés mayor. El gobierno desde que SACA instauró ese fidel comiso, ¿de acuerdo? Le ha estado sacando dinero a los ahorros de la gente para uso del gobierno a una tasa que llegó a ser cercana al 0% y que después subió hasta el 6%, ¿de acuerdo? Por decisión de las, por lo de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. En el 2017, el gobierno del expresidente Sánchez Serén cayó en impago internacional. Entonces buscó aumentar del 45% al 50% el uso de fondos de pensiones, lo que la Corte Suprema de Justicia determinó que era inconstitucional. A eso se refiere la experta, Carolina Ala de Franco, de Fusades. Ahí no se había presupuestado correctamente el pago de capital e intereses de la deuda. Entonces, al no pagar una obligación de ese tipo, el país cayó en impago y eso tuvo repercusiones que aún ahorita estamos recuperando nuestra calificación crediticia. Ahora, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha pedido a la Asamblea Legislativa que se reorienten 21 millones de dólares para áreas de seguridad. Dicen que este dinero sobró del presupuesto 2019 y estaba destinado al pago de pensiones, pero que se jubilaron menos personas de lo previsto. Los diputados debaten si se trata o no de fondos provenientes de pensiones. Han transversado la noticia. La información ha sido transversada. No es así. Y quiero decirlo que lo que está pidiendo el gobierno es lo que está dentro del presupuesto y no estamos hablando del fondo de los trabajadores. Hay una provisión que dejamos en cada uno de los presupuestos y el gobierno del FMLN dejó una provisión en la que está el pago de las pensiones del antiguo sistema. Cuando uno ve la propuesta que ha planteado a la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo lo que dice es que se va a agarrar del fondo de provisión de pensiones. Por lo tanto, ese fondo de los pensionados y ese dinero no se toca. El dinero para la alimentación de los reos, el dinero para el funcionamiento, el combustible, la PNC, debería haber quedado aprobado en el presupuesto general de la nación. Ante eso reaccionó en las redes sociales el presidente Bukele, donde escribió 1. Nadie ha solicitado dinero de las pensiones para gastos del gobierno. Ese cálculo erróneo hecho por el gobierno anterior dejó un sobrante de impuestos cobrados de 21 millones de dólares. Dinero que se perderá si no se reforma el presupuesto 2019. William Chanta, TCS Noticias Cienarios Gracias por ver el video.